Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Este año no he podido visitar el salón porque la verdad los precios son una auténtica barbaridad. Me pedían 900€ para asistir como prensa. Tampoco he conseguido entradas por ninguna parte ni ninguna invitación. Así que os traigo un poco de valoración de a mí lo que me ha parecido más importante de este evento a nivel de realidad virtual y realidad aumentada. Sobre todo han aparecido bastantes visores de realidad aumentada. Y el que ha dado la campanada ha sido la gente de Xiaomi. ¡Empecemos! Bueno, y una de las cosas que más me ha llamado la atención es las gafas de realidad aumentada de la gente de Xiaomi. En principio son un prototipo, no hay fecha de lanzamiento ni precio, pero tienen algunas cosas bastante interesantes. Como veis a nivel de diseño son bastante grandes, pero por ejemplo se emparejan con el teléfono móvil a través de Wi-Fi y Bluetooth. No va con cable, va a través de Wi-Fi. La latencia es muy baja, con dispositivos de Xiaomi 3 milisegundos. Y con otros dispositivos, por ejemplo una Steam Deck o una consola portátil como una Nintendo Switch o un ordenador portátil, unos 50 milisegundos. Otra cosa curiosa es esto que estamos viendo ahora. Podemos hacer más opaca la pantalla digitalmente a través del software que lleva al sistema. Podemos hacerlas opacas 100% y esto es muy cómodo, por ejemplo si estamos consumiendo vídeo o depende qué contenido o algún videojuego, que no nos moleste el entorno para el tema de realidad aumentada. Luego como veis se puede utilizar a través del traqueo de las manos, ya sabéis que lleva un procesador Qualcomm XR2, el mismo que lleva por ejemplo unas MetaQuest 2 y ya sabéis que a través de las cámaras nos traquea las manos. Podemos utilizar las manos sin ningún dispositivo para mover ventanas, para interactuar con los botones directamente con nuestras manos. Y luego para nivel de realidad aumentada con juegos, podemos utilizar nuestro teléfono móvil como si fuera un mando de control externo. Se ha visto una demo a través de influencers y youtubers internacionales que ya han tenido la opción de probar este dispositivo, como por ejemplo en realidad aumentada en una mesa que tenían delante que veían con las gafas de realidad aumentada, situaban una torreta de combate y a través del móvil, con las gafas veían la torreta encima de la mesa y con el móvil pues movían, hacían girar la torre de combate de la torreta y disparar directamente con el móvil para tener el tema áptico de sensaciones de tocar algo, porque ya sabéis que el tema de las ventanas interactuar con el aire pues es un poco a nivel de juegos no te acaba de dar la inmersión. En cambio con este sistema, como podemos tocar en el móvil pues es una manera más práctica de interactuar con los juegos. Yo sobre todo lo veo la comodidad de poderme conectar, por ejemplo en mi caso que tengo la Steam Deck y poder ver la Steam Deck en una pantalla gigante o mi teléfono móvil para depende de qué contenido que tengo un rato más, por ejemplo en el sofá o voy de viaje, poderlo sincronizar por wifi y poder consumir este contenido en un tamaño bastante más grande que el de la pantalla de nuestro móvil. No sé a vosotros qué os parece, dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Sí que a nivel de diseño no me veo mucho por la calle con este tipo de gafas, pero sí por ejemplo me puedo ver en un avión, me puedo ver en un sitio que esté descansando y consumiendo contenido en realidad aumentada o sin realidad aumentada, pero para ver el tamaño de mi móvil en grande, yo lo veo un buen concepto. Veremos a qué precio sale. A nivel de procesador, como os comento, es un procesador potente, el Qualcomm XR2, es el mismo que las Quest 2, así que a nivel de potencia va a conseguir cosas bastante importantes. Luego también el tipo de lentes tienen resolución retina que ellos comentan con una pantalla OLED con muchos puntos de definición por pulgada, que esto va a hacer que el contenido se vea muy muy definido, ya que la distancia que tenemos del contenido es muy muy cercana y no vamos a ver los píxeles según ellos comentan. No sé, con ganas de probarla, no la he podido probar, pero a mí es uno de los conceptos o de las gafas de realidad aumentada que se han presentado en este World Congress 2023 que más me han llamado la atención. Sobre todo dejarme feedback que os han parecido estas gafas. Y vamos por las siguientes. Otro fabricante que ha presentado diferentes dispositivos para realidad mixta, realidad aumentada y realidad virtual es la gente de TLC, ya sabéis, los fabricantes de pantallas. Han sacado estas gafas que están pensadas sobre todo para conectarse a teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Son muy sencillas, lo que haces es ampliar la imagen, es como si tuviéramos una gran pantalla gigante y llevan sonido incorporado. Veremos a qué precio, pero se ve que a nivel de calidad visual solo han currado con los componentes y a nivel de las pantallas se ve que son de bastante resolución. Estas van con cable, no tienen la opción de conectarse por Wi-Fi, solo funcionan por cable y como habéis visto también podemos controlar el tema del volumen. La verdad tienen bastante buena pinta, como habéis visto también se puede graduar las hidrocrías. Este tipo de gafas, yo por ejemplo, que voy en bicicleta, llevo también un tipo de enganche parecido al que hemos visto en el vídeo, que ponemos nuestras hidrocrías en el encaje y ya se adapta a nuestro perfil. Y como veis aquí también lo están utilizando para el tema de gaming. También pueden tener dos pantallas partidas. Bueno, me parece un concepto que también está bien, es para dónde va. Vamos a ampliar los tamaños de los dispositivos pequeños. Como veis el teléfono móvil en el coche para ver el tamaño grande y poder consumir este tipo de contenido en pantallas grandes. Es el concepto que todos los fabricantes están buscando, que es ampliar las capacidades de nuestro teléfono móvil con este tipo de gafas que sean fáciles de conectar y veremos la capacidad de batería y los precios. Sobre todo lo veremos los precios. Aquí habéis visto también cómo hacen la parte opaca, pero en este caso ponen una parte frontal para aislarnos del entorno real. Tienen buena pinta, pero sobre todo veremos qué precio tiene. Vamos para las siguientes gafas de la gente de TLC. Otra de las gafas que presentaron son un prototipo de gafas de realidad virtual, tipo las MetaQuest 2 o las Pico 4. Tiene alguna característica específica de este visor, que no tiene por ejemplo las MetaQuest ni las Pico 4. Si os fijáis en la imagen de la derecha, podemos ajustar las dioptrías de cada una de las lentes. Comentan que son 4K y 6 grados de libertad. También son Qualcomm XR2 y la resolución, ya veis, 1512 puntos por pulgada con paneles 4K. Bueno, un competidor más dentro del tema de la realidad virtual móvil, aunque hay muchos competidores y el problema de estas gafas son los ecosistemas. A nivel de software, ya sabéis que el mercado lo tiene la gente de Meta. Ahora está a pico, pero todos sí quieren subir al cargo de crear contenido en realidad virtual. Y luego presentan otras gafas de realidad aumentada, muy sencillas. La Ray Neo 2, que es también un prototipo de realidad aumentada, con unas gafas que pesan poquísimo, me parece que son 45 gramos. Llevan una lente integrada para el tema de realidad aumentada, muy sencilla, son monocromo. Y de momento le están dando un uso, por ejemplo, a nivel de traducción automática de idiomas, que iremos leyendo en la pantalla la traducción. Y un tipo bastante más empresarial. Como habéis visto, el chip que llevas, el Qualcomm XR2, todos tiran por Qualcomm. Y bueno, están bastante bien. La gente que las ha probado en el World Congress han dicho que son bastante curiosas y que realmente te dan este tipo de información, te aportan esta información aumentada al tema de la realidad que vemos cada día. Bueno, también unas gafas que a nivel de diseño tienen buena pinta. No sé qué os parecen a vosotros, pero parecen unas Ray-Ban. Están muy chulas. Otro fabricante que se quiere subir al tema de la realidad aumentada es la gente de Oppo, con estas gafas que ya se habían visto en algún otro evento, que es también lo que comentamos. Son muy sencillitas, monocromo, lo que dan es darte un poco más de información. Y también a nivel de peso y diseño se ven muy minimalistas y pintan bastante bien. Se pudieron ver aquí en el World Congress en Barcelona. Algunas personas también lo estuvieron probando. Y las sensaciones son positivas. Como veis, todas las empresas están moviéndose para el tema de la realidad aumentada antes que aparezca Apple con sus gafas y se coma el mercado la gente de Samsung. Todo el mundo se está moviendo o que traerá Meta también en el tema de la realidad aumentada porque Meta de momento se ha centrado muchísimo en el tema de la realidad virtual. Pero seguramente también darán el paso de la realidad aumentada porque se están moviendo todos los fabricantes como podéis ver. Vamos por las siguientes. Bueno, pues hasta aquí lo que más me ha llamado la atención de este World Congress 2023 en Barcelona. Como veis, los fabricantes se están moviendo bastante a nivel de realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual. Parece que es el futuro donde va a haber más nicho de mercado. La sustitución de los móviles o la ampliación de los móviles. De momento empezamos ampliando características de los móviles, sobre todo a nivel de poder ver el contenido de móvil en tamaño más grande. Veremos a qué precio y de cara al futuro viene la ola de sustituir a los teléfonos móviles por dispositivos de realidad aumentada. Veremos quién será el primero que imparte en el mercado, si será Apple, si será Samsung, si será Meta, pero es una carrera bastante interesante. Sobre todo dejarme feedback que os parece el mundo de la realidad aumentada. ¿Os llama la atención? ¿No os llama la atención? Dejármelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.